La historia de la gente que duele de esta escuela La historia de la gente que duele de esta escuela La cantamos nosotros, otra razón, donde se quiera La cantamos nosotros, otra razón, donde se quiera La cantamos nosotros, otra razón, donde se quiera La cantamos nosotros, otra razón, donde se quiera